Música Seguimos en el set del Guatemala Fashion Week, estamos con Tony Alonso, presentador de televisión, de radio, de varios programas, también fanático de la moda. ¿Cómo estás Tony? Bien, gracias ahí, la verdad muy emocionado, gracias por la invitación y sin duda tengo que ser fanático de la moda para tener un mostacho así, ¿no? No, la primera pregunta, ¿cuánto te llevó que te creció hasta ahí? Bueno, el mostacho ya lo tengo hace casi cuatro años, casi cuatro años, sí. Ah, y si tuvieras algo ahí, una pelea con alguien y te lo cortan, ¿qué haces? Ah, la verdad, no sé, de hecho me pasó que me caí en bicicleta y no llevaba casco y me fui así y justamente fue acá donde me golpeé, cuando me estaban poniendo los puntos, le digo al médico, todo por favor menos el bigote. Tony, vos participaste, estuviste acompañándonos en las coberturas de Guatevisión, en los distintos Fashion Week de los años anteriores, esta es una experiencia totalmente distinta, pero me gustaría que me contaras un poquito cómo ves vos la evolución de la moda en Guatemala en los últimos años. Bueno, yo veo mucha, mucha apertura en el país, sabes que es un país bien interesante porque tiene tantas culturas, tiene tanta esencia y creo que eso es lo que estamos viendo hoy que se está logrando a través de la moda, expresar la cultura, la forma de las personas de pensar, porque al final la moda también es una forma de idiosincrasia, digamos, y te ayuda a lograr de alguna manera expresar eso que sentís, eso que pensás, esa manera también en la que vas viendo la vida y ahora se ha acoplado mucho, ponente, yo siempre he usado sombreros, me han gustado, he sido muy vintage siempre y me recuerdo que al principio me costaba, hace 10 años, me costaba muchísimo encontrar sombreros, no había... ¿Dónde encontrar los sombreros? Pues yo estoy para necesitar los sombreros. Ah, ¿en serio? Pues entonces ahí está, mira, y sabes que yo los colecciono, los sombreros antiguos, tengo unos sombreros, unos maquedano que vienen de España, bueno, y siempre me ha gustado coleccionar sombreros y ahora que ya sé que estás ahí para los sombreros, buenísimo, pero yo nunca había encontrado con tanta facilidad que ahora vas a las tiendas de ropa que normalmente no vendían ese tipo de accesorios y ahora ya los encontrás, entonces me gusta que se está abriendo el panorama para diferentes, para experimentar en diferentes ámbitos. Más allá de los sombreros, ¿podrías definir cuál es tu estilo de vestirte? Sí, bueno, es que a mí me gusta vestirme, yo me visto bien vintage, pero classy, ¿verdad? Es como un poquito extraño, me gusta mucho usar gabardinas, ahora con este frío ha funcionado muy bien, el gabán, ¿verdad? Que se volvieron prendas tan interesantes porque incluso cuando ves la historia entre todas estas prendas, habían accesorios que se volvieron parte ya no solo de la moda, sino también del rango que tenía la persona, por ejemplo los bastones que utilizaban, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me ha gustado agregar el reloj de leontina, la cadenita, entonces yo utilizo mucho y siempre procuro usar algo como un look muy casual con un elemento que tenga algo de vintage y un elemento que diga algo de tu personalidad, ya sea, tengo reloj de leontina, tengo el sombrero, tengo también, incluso tengo por ahí que lo usé un par de veces, se ve un poco extraño, el sombrero de copa alta, hay que usarlo con monóculo. Tengo un sombrero de copa alta, antiguo. ¿Y dónde lo conseguiste? Ese lo conseguí, ese era de mi bisabuelo, esos eran de pelos de castor y el sombrero para que brille hay que peinarlo siempre conforme está el pelo. Entonces es bien interesante como, también hablando de la moda, como la moda ha tenido estas formas de variación con materiales, con formas, con estilos, ¿verdad? Y ese sombrero, el de copa alta, casi nunca lo uso porque realmente... Es una ocasión especial. Es una ocasión especial y ese no lo puedes usar con una playera, sino que ese hay que usarlo con un traje, con un smoking para que se vea bien. Sí, es la forma en la que se ve bien. Pregunta y cambiando totalmente, saliendo del tema de la moda y una pregunta que me intriga de los medios porque vos estás en los dos lugares. ¿Qué preferirías o qué te emociona más, radio o televisión? Es una buena pregunta. Lo que pasa es que llevo más años, llevo ocho años en tele, ¿verdad? En radio solamente un par, entonces mi cariño total está con la televisión porque fue el primer medio donde trabajé, pero lo místico de la radio nadie se lo quita. La radio tiene ese elemento imaginativo que te permite dejarte llevar. Yo te digo un árbol, tú piensas en una ceiba, yo pienso en un roble, alguien más piensa en un olmo, no, no sé, hay tantas ideas. Entonces eso es lo que me gusta de la radio. Entonces, si me pones a elegir, tendría que decir chao, bye, bye a la tele. Ok. Despedido así, con permiso. En Guatovisión nadie escuchó esto. Listo, Tony, un placer de tenerte aquí. Una alegría y ojalá el año que viene podamos volver a hacer la red carpet tal como nos gusta, pero hoy estamos aquí y le echamos ganas como siempre. Ha sido un gusto y gracias por la invitación, de verdad. No, 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 no ¡Gracias!